No pensé que me habías invitado para hablar de nuestra amistad, no para hacerme el corralito con tu hijo. Por favor. Esa, yo no quiero nada con la pituca, Pérez. No quiero nada, lo entendí. Esta alcahueta será descubierta. Esa niña me gusta para jugar, pero mi hijo con su cachotada lo echó todo a perder. ¿Y creas? No sé qué me pasa. Es como si mi cabeza estuviera en otra. Me confundó con mucha facilidad. Y ellos lograrán sacar de su camino a Peter. He hablado con un médico de mi confianza. Y me recomendó que vayas a una casa de reposo. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué haces acá? Hola, Pepe. En esta casa eres persona no grata, así que vete.